Hola que tal mi gente bonita, les doy la bienvenida a esto que es FGB TV presenta Yo soy Nani Rubio y pues mis niñas como siempre tengo este regalo para todas ustedes Pero saben que es lo mejor, que los chicos pues no, son de Guadalajara Ahorita quiero que se queden conmigo para que los conozcan juntos con todos los que somos FGB Gracias a FGB por tenernos aquí en la ciudad de Guadalajara, súper contentos Yo soy Fonso AM Yo soy Luis Ángel, Guerrero de Dios, eso soy yo Gracias a FGB por tenernos aquí Ya estamos empezando aquí en calientito Chicos, platíquenme de donde son para que las muchachas sepan Porque ya, yo ya les comenté que no son de Guadalajara Yo soy de la ciudad de Houston, pero soy mexicano Y mi primera vez aquí en Guadalajara, súper contento Su primera vez en Guadalajara, ¿también es tu primera vez? Es mi primera vez en México en Tile Show Esta es la primera ciudad que visito aquí en México Platíquenme como los ha tratado la tapatía Ya los llevaron a comer las tortas ahogadas Sí, de hecho, ayer estuvimos comiendo las tortas ahogadas Que yo pienso que es una comida clásica de aquí, ¿no? Y sí, encantado, encantado con lo que es la comida Las mujeres, la gente muy amable Y luego, luego, a las mujeres Si todavía no iban para allá, ¿qué fue? Bueno, pues ya me dijiste a las mujeres O sea, que sí se llevan una tapatía Eh, a todas, a todas ¡Ay, a ver muchachos! Chicos, pues platíquenme ¿Qué nos vienen a presentar aquí a Guadalajara? ¿Qué están haciendo aquí? Porque no nada más vienen de visita Bueno, sí, lo que nos trae aquí es El sábado pasado Nos presentamos en Club Limbo Y este martes, septiembre 19 Estaremos presentándonos en FENASA En la Feria Nacional de Zacatecas Junto a artistas como Fonso AM Cali el Dandy y Sebastián Diatra Vamos a estar ahí Eso es lo que nos trae aquí Estoy bien contento Se nota, muchachos Estoy bien contento Chicos, platíquenme ¿Cómo es que inician ya compartiendo el escenario? ¿Cómo se conocieron los dos? ¿O cómo nace ya este proyecto De los dos juntos acá por Guadalajara, por México? Bueno, nosotros nos conocemos Somos como hermanos Nos conocemos desde muy pequeños Y sí, como te estaba comentando Luis Ángel Estaremos presentándonos en la Feria Nacional de Zacatecas Compartiendo tarima con Cali el Dandy Sebastián Yatra Así que nos sentimos súper contentos Por la oportunidad que se presentó Y pues decidí que Luis Ángel viniera conmigo Porque pues Estaremos presentándonos ahí Como por una hora Y qué más que estar compartiendo tarima con Luis Ángel Chicos, ¿me podrían compartir sus redes sociales cada uno? Para que las chicas los empiecen a seguir ya desde ahorita Los empiecen a apoyar Y también para que vayan viendo ¿Qué tipo de música traen ustedes? Sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales Bajo el nombre Luis Ángel John Bajo GDD Y para que se la haga más fácil Voy a estar subiendo una página web Y me pueden buscar en Luis Ángel Luisangelgdd.com Y ahí pueden encontrar todo lo que tiene que ver con Luis Ángel Sí, a mí me pueden buscar en todas las redes sociales Lo que es SoundCloud, Instagram, Facebook En todas partes estamos como Fonso AM O también para que se les haga más fácil En FonsoAM.com Pueden encontrarme ahí Y ahí los lleva para todas las páginas Chicos, ¿traen algún tema nuevo? ¿Algún nuevo proyecto? ¿Algún disco? A lo mejor sacar algo nuevo con alguien más En dúo Sí, ahorita estamos trabajando Estaremos sacando un sencillo nuevo Que será titulado Cuando Tú Que también venimos con video Así que ahí pendientes Para cuando se metan a las redes sociales Estén pendientes con todos los proyectos que venimos Más presentaciones Aparte de que se van a presentar en la Feria de Zacatecas A lo mejor fuera de México Por el momento no se ha presentado nada Pero estoy seguro que van a salir Un par de fechas para allá Ya en los Estados Unidos So, veremos a ver qué pasa ¿Nos podrían regalar un pedacito de alguna canción Para que las chicas los empiecen a escuchar Se empiecen a deleitar Y digan Esos muchachos aparte de guapos ¿Tienen talento? Que empiece Luis Ángel Bueno, esta canción que les voy a enseñar Es la que estoy promoviendo ahora Todavía no la he sacado Pero la estoy mostrando Preview Se llama Contigo Y dice Contigo Yo me siento al cien Contigo Siempre la paso bien Contigo No existen enemigos Contigo Me siento bendecido Contigo Yo me siento al cien Contigo Siempre la paso bien Contigo No existen enemigos Contigo Me siento bendecido Muy bien, muy bien Es que yo quiero más Es que yo quiero de eso Porque esta noche Con ustedes Me pueden buscar a mi Luis Ángel Luis Ángel Sí, súper encantado Sí, súper encantado Con las zapatillas Súper amables Y hermosas Comparto la misma opinión que él ¿Qué tal? No, muchachos Pero cómo les gustan Altas, flaquitas, delgaditas Oh, pensé que me Ok, ok, ok Es que no sabía Qué significaba Esa palabra Ok, las zapatillas Somos nosotras Las chicas de Guadalajara Yo en realidad No discrimino Mientras tengan corazón Ah, no manches No, en serio No, sí, o sea Yo pienso que todas las mujeres Son hermosas Así que No tengo discriminación Para nadie Mientras ¿Por qué cosas que gustan? Me gustan Me gustan Eh Picosas Picosas A ver Defíneme picosas Picosas Que tiene actitud Se respeta a sí misma Y tiene metas en la vida Ya ven chicas Hay que ser bien picosas Pues Ándale Hace cuenta Pues ya ven niñas Para que los empiecen a seguir Ya nos dijeron Cómo les gustan las zapatillas Para que vayan diciendo Yo me apunto Si son solteros O O les pegan Eh No, yo sí soy soltero No soy soltero Pero hay mucho amor en mi corazón Para compartir A través de mi música Ah, bueno Exacto Al rato no te quedo todo moreteado Y que ya me pegó mi mujer No chicos Pues un saludo Para todas las niñas Ya empiecen a seguir a estos chicos Que van con todo para arriba Pues esto fue FGBT de Presenta Yo soy Nani Rubio Y Alfonso AM Luis Ángel Guerrero de Dios Eso soy yo Y hasta la próxima ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!